Solicito hablar con el consejo. Estamos siempre conectados y nos comunicamos en todo instante. Las voces están en mí constantemente y las respuestas también. Desde el sábado una frecuencia de ira, de rabia, de odio, de agresividad está recorriendo la población mundial. El tibet fue castigado con inundaciones y estamos viendo cómo se suicidan y cómo se matan sin explicación alguna. A seres inocentes. Vemos las tragedias y la mentira constantemente, pero de una forma más fuerte. Desde el sábado todo es descontrolado. Todo está fuera del control. Sé que es cierto que comenzamos a profundizar más en la comprensión de las pandemias, de la colonización y sobre todo en restaurar los códigos y despertar al dragón. Es cierto que nos han comunicado que a finales de este año empezaría una revuelta social y se está viendo a nivel de redes, manifestaciones y en la verbalización del ser humano. Como este descontento está ya formando parte de los actos. Comenzó como un pensamiento, continuó una verbalización y ahora ya vemos actos. Yo personalmente me siento ajena a esta agresividad, a esta ira. Es como si flotase por encima de ella. Quizás puedo llegar a decir que no me está ni afectando en mi cuerpo físico. Sí lo veo en los animales que me rodean. Pero muchos de mis compañeros, de mis hermanos, sí lo experimentan. No solo a través de ellos, sino de su entorno. Y me gustaría saber qué pieza del puzzle falta para comprender esta situación. La única explicación que encuentro a todo lo que nos habéis dicho es que esto es un proceso que forma parte del soltar las amarras de esta nueva era. Y en cierta manera sé que esto que está ocurriendo ahora es el fruto de lo que va a quedar en esta tierra vieja. es el principio el origen de la separación. También me doy cuenta que cuando no intervengo que cuando lo dejo todo se estabiliza no porque se resuelva sino porque yo ya estoy lejos frecuencial de esa ira y de esa rabia. lo que más me cuesta imaginar o entender es como se van a secuenciar los hechos pero a la vez lo deprisa que ocurre todo. no le estáis diciendo que separemos estas dos frecuencias o que las dejemos ya que soltemos las amarras y ocurre rapidísimamente porque ya estamos a 15 de septiembre pero a la vez es la mente la costumbre solicita ayuda por mí y por mis compañeros por mis hermanos y por mis hermanos El esfuerzo no es tanto el hecho de realizar todo lo que estáis haciendo, sino de confiar y de creer lo que estáis haciendo. Entendemos que como mente humana, el no poder tocar, palpar, saborear, degustar, escuchar, oír algo hace que sea menos creíble. Pero ahí entra vuestra fe, la fe de que esto es así, la fe de que ya está ocurriendo, la fe de que los que más amáis los estáis protegiendo, la fe de lo que tiene que irse debe de partir. Todo lo expresado, todo lo dicho debe ser creído ahora, sentido y realizado. El esfuerzo en tan poco tiempo muestra el agotamiento de vuestro cuerpo físico. Un cuerpo físico que es limitante y que a la vez está transformándose y sanándose de las heridas antiguas que arrastra a través de las vidas. Deciros, hay tiempo, no podemos deciros eso. Sí que podéis jugar con las frecuencias temporales, pero los plazos ya están establecidos. O estáis o no estáis. Y si estáis, dejar de pensar, dejar esa mente. Dejar de analizar a los demás humanos que están sumidos a la ira y a la rabia. Dejar que la tierra se queme, se inunde, que los radices maten animales y niños. Dejar que se maten animales y niños. Dejar que se maten, dejarlo. No es la nueva era, no es la nueva tierra. Dejar que la basura de esas mentes, cargadas de rabia, de odio, de dolor, de sufrimiento, se apoderen de lo que ya no es. Porque ya no es. Ya no es tierra. El esfuerzo que lleva a la conciencia de dejar de ver el mundo como lo conocéis físico y empezar a ver el mundo real. La infinidad de criaturas y especies se conviven con vosotros. De romper el velo. De sacar el tapón. Solamente lo puede hacer la fe y la confianza. También sabemos que a pesar de las dudas planteadas, vuestros actos son consecuentes y que solamente son ecos de antiguos procesos. Y estáis demostrando que los estáis abandonando. Es la hora de permitir la separación. Si queréis salvar a la tierra, dejar que este mundo se muera. Gracias. Gracias. Muchas gracias.